Hola, soy Ricardo Zárate, integrante del Club Atlético de Guitarrita. Quería invitarlos a todos a este domingo 13 en el Willis Bar, ahí calle Mitre 1770, de Chacras de Coria. Vamos a estar tocando, presentando ahí un poco de los temitas que se vienen, del nuevo repertorio, tanguero, milongas, valses, con la Paula Willem, en la voz, y el conjunto Barragán, que lo vamos a estar compartiendo, vamos a estar compartiendo el escenario. Somos un conjunto de música popular, criolla, tanguera criolla. Hace poquito que estamos saliendo, digamos, en la escena de acá del Ander Mendocino. Estuvimos participando del San Vicente Tango, que se hizo hace poquito. La verdad que una experiencia muy copada, tocar con una técnica bien pro, que estamos buscando por la sonoridad de los instrumentos, que ya que no tocamos enchufado al instrumento, sino que la sonoridad es acústica, contrabajo, guitarrón y tres guitarras, entonces tiene ahí como algo muy especial en lo que es la acústica. Nos vino buenísimo tocar en ese lugar y teniendo un poco de rodaje acá en la ciudad, el conjunto va para adelante. Así que bueno, como te decía, somos de acá de la cuarta sección, acá cerquita. Mis compañeros, Leo Martínez en el guitarrón, Joaquín Gómez en el contrabajo, Andrés Mussolino, guitarra de siete, Sergio Zarate en guitarra y bueno, yo Ricardo Zarate en guitarra. Así que esa es la propuesta, eso es lo que estamos haciendo. Felices de la vida, de poder participar de este tipo de género que está como reflotando, el tango, la milonga en Mendoza está como teniendo su lugar, su espacio. Así fui yo siempre, así como el hombre cuando un hombre sabe ser Tiempos de mi juventud, de la estrada y la perú. ¡Salud! ¡Gracias!